La película está basada en una novela de terror. ¿Cuál es tu novela de terror favorita? Pues mira, es un género que no soy yo muy espectadora ni de cine ni de novelas. Me gusta más hacerlo que verlo. No sé cómo explicarlo. Me divierte porque no paso miedo haciéndolo. Me encanta ver cómo luego con el montaje ya la cosa está creada, el suspense y todo eso, que es lo que yo no vivo. Pero no es el género que más me guste. ¿Y qué géneros sí te gustan para leer? Bueno, leo bastante ensayo sobre temas que me interesen. Leo novela, pero últimamente cosas sobre psicología, porque el último trabajo que he hecho yo era una psicóloga y me interesa mucho la psicología, la mente humana me interesa mucho, los sentimientos, las emociones, todo eso. Y un poco la película es un poco poética, digamos, de terror, pero sigue el hilo, ¿no? ¿Te gusta la poesía? Sí, me gusta. Y escribo canciones que también tienen cosas que ver con poemas. Pero sí, me gusta mucho la poesía. Creo que es como una manera de expresar mágica. Bueno, pues muchas gracias.